Mujer y como heterosexual Me defino como mujer y como heterosexual Soy un chico trans Yo siento que soy una mujer Hombre heterosexual Ponerle como mujer Sin ningún género, no binario Me defino como mujer Como una persona a la que le gustan las personas Sean varón, mujer, e o arroba o x o eso De chiquita yo quería ser varón En un momento había gente que no estaba de acuerdo El género es una construcción social Que se debería destruir Para mí es algo propio de la persona Te imponen el género Depende de los genitales que tenés Hay personas que se sienten a gusto Con los genitales que tienen Pero siguen... Pero su género sigue siendo el otro Pero... El género está en la cabeza Para mí ser varón era... Ser bruta Que me gustara el fútbol Tener el pelo corto Cosas por el estilo Pero... Ahora ya no sabría como decirlo Soy un chico trans En mi caso no me identifico como mujer Me identifico como chico Creo que te vas dando cuenta cuando creces ¡PASO! Si! Me querías rampar Sí! Me querías rampar Oh! Rápate Rápate, ¡ah! Total no te iba a quedar... Tenés que animarte al niño, tenés que tener lindas caras para raparte, yo no sé si me quedé en la carrera. Me defino como mujer, pero no sé, siempre fue así para mí. Género fluido Primero me identifiqué como género fluido. Fluido es no tener un género definido, sino ir cambiando. Un día yo me despierto y digo soy mujer y al otro soy pibe y pasado mañana soy no binaria. Y después pensando bien las cosas me identifico como chico trans y finalmente después de pensarlo, leer cosas, ya no sé, me identifico sin ningún género, no binario. Ni mujer ni varón. Mi género va a seguir siendo un chico y el cuerpo no me va a decir qué soy o no soy. Creo que igual va más en cada persona eso. Hay gente que sí que se quiere operar, a otros que no, ni siquiera se quieren armonizar. Está abriéndose más el mundo ahora para mí respecto a los pensamientos y la definición de uno mismo. Desde chicos nos imponen un género por los genitales. Si tenés vagina sos mujer, si tenés pito sos hombre. Y nadie nos enseña que eso puede cambiar, que en realidad hay mucho más allá del binarismo de hombre y mujer. Y la gente ante algo nuevo se asusta, no sé, no quiere aceptar que hay algo más allá de lo que ya saben. Gracias organized. Gracias. Gracias. Gracias.